Ya comencé este programa, no es que me asuste, pero qué declaraciones tan fuertes, cómo llamar a una persona, una bestia, por mal lo que haya hecho, ¿no? Mi hermano prefiere una mala mujer que a su propio padre, ya está Evelyn con nosotros, Sara Olivia... Bestia, ¿por qué bestia? Porque es una bestia. Rocío, se atiteretea a mi hermano. Pero eso será un titeretero, no una bestia. Pues es que para mí es una bestia ella. ¿Pero por qué? Porque se está aprovechando tanto de él como de mi padre y no se vale. Yo lo único que quiero es que ella deje a mi hermano y que dejen pasar a mi papá. Ah, esto yo no me lo sabía. ¿Cómo te van a impedir que vayas a despedirte de algún familiar más siendo tu madre o tu padre? Es tu derecho, por Dios. Mi hermano prefiere a una mala mujer que a su propio padre. Es la mala de Irving y a la desparecha de mamá. ¿Por qué te quedaste tú con las joyas de la mamá de Irving? Porque ella me la regaló, Rocío. Yo no se mente. No, no, no. No sé si qué quieren. 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 Vivir juntos. Vivir juntos. Y con peritas y manzanas, como suele hacerlo para entenderlo a todos, la licenciada Saralíva Parra Tellez, pues obviamente le tiene que explicar a la señora Maura por qué la señora Evelyn, que es la hermana de su... Muy sentido, porque la niña de sus ojos se le fue. Pues sí, la señora Rosario, la niña de sus ojos, pues aunque sea la niña y la pupila y las pestañas, si se casa en la ciudad de la ciudad de la muchacha, pues tiene derecho a vivir a otro lado, ¿a poco no? Claro que sí, pero no puede ser el motivo para... ¿Por dinero? ¿Por qué? Es por dinero, porque... Una cantidad de sorpresas que no le voy a dar ninguna pista. Pero lo único que sí le puedo decir, no les van a gustar a ustedes dos. Yo no sé el porcentaje de disgusto que se van a llevar. ¿Qué es lo que quiere pasar aquí? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene miedo? Solo le le da nada. No, no la quiero perdonar. Perdóname, perdóname. Escucha. Por favor, yo no tengo la culpa de haberme casado. Yo me enamoré, me casé. Te pido perdón por no haber estado cuando mi mamá falleció. Yo llegué, pero él me corrió y esa mujer me corrieron de ahí, papá. ¡Cállate, porque me sacaron! Y yo lo siento mucho, pero lo que viene no es nada lindo. ¿Qué pasa, Tania, por favor, producción? No, 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 no Gracias por ver el video.